Identificar las fugas imperceptibles, realizar el registro de usuarios nuevos y la detección de fraudes son algunas de las actividades que realiza la Unidad de Recuperación y Control de Pérdidas de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Nosotros tenemos un pool de personas calificadas, en terreno tenemos seis personas, seis personas que están trabajando, dos técnicos y cuatro auxiliares en el tema de la recuperación de consumos y control de pérdidas y tenemos dos personas adicionales en la parte administrativa que nos ayudan en el tema de generación de órdenes. Diariamente desde esta unidad se están atendiendo 48 solicitudes por alto consumo, que en ocasiones son fugas internas, las cuales pueden ser detectadas a través del geófono. Por eso es importante que los usuarios revisen periódicamente las instalaciones hidráulicas, que el medidor esté en buenas condiciones para que el consumo sea consecuente con lo que se le factura y así evitar pérdidas por el agua no contabilizada. Básicamente la labor que cumplimos es la ayuda o la prestación que se le da al usuario en el tema cuando le llegan sus facturas de un valor elevado y de pronto no hay alguna justificación. Básicamente le prestamos una ayuda técnica que tiene la empresa como herramienta para poderle brindar un mejor servicio a nuestros usuarios. Mi labor consta de varios aspectos, entre otros, instalación de medidores en aporo, corrección de rutas, matrículas. Una vez identificada la fuga, deberá ser corregida por el usuario en un tiempo no mayor a los dos meses. De no hacerlo, le será cobrado el consumo que arroje el medidor en cumplimiento al artículo 146 de la ley 142 de 1994. Vale la pena resaltar que los usuarios son los responsables del mantenimiento de las redes domiciliarias de acueducto y alcantarillado según el artículo 21 del decreto 302 del año 2000.